En las tornamesas DJ, el paisa de la sierra, de Santa María del Oro, Durango En las tornas DJ, el paisa de la sierra, de Santa María del Oro, Durango En las tornas DJ, el paisa de la sierra, de Santa María del Oro, Durango Entre tú y yo, existe una conexión, con solo mirarte me atrapaste, en un instante me enamoraste Has encendido, las llamas de mi corazón, con tan solo un beso me haces volar, y con tu mirada me haces soñar, eres mi necesidad, como tú no hay otra igual Dame tu amor, y una ilusión, para llevarlos en mi corazón Dame tu amor, y tu calor, quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor, y no te detengas, que de tu beso un alma se alimenta Dame tu amor, sin condición, quiero que seas mí hasta que amanezcas Dame tu amor Será ser la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mis desengaños, sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Por amarte así, por amarte así, por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma, que no se apuente mis alejones musicales Sigo caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Por amarte así En las tornesas DJ, el paisa de la sierra, de Santa María del Oro, Durango Por favor no te vayas de mi, de mi vida amor Yo sé que no, tiene que haber, excusas por este dolor Que te deje en el corazón Pero si quieres, estoy dispuesto, para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende como tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y nadie me comprende chiquitita Y no se agüita en mi sala que no es musical Hace un tiempo atrás que yo esperé una respuesta a tu amor Pero no resultó Pero si quieres estoy dispuesto para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende Porque si tú supieras En cuanto te quiero estarías conmigo Ahora y siempre ¿Qué pasó? Yo siento que todo se terminó Y entre los dedos se me escapó Y como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta como llegó Sin avisarme como quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Y son besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Y son besos que te regalé Y hay chiquitita ¿Y dónde quedaron aquellas caricias, mija? ¡Y no se agüita mi sala que haga musical! Con las mejores mezclas El número uno DJ El Paisa de la Sierra Hoy sin ti La vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más Voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Y son besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Te metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Y si yo fuera tu amor Y si yo fuera tu amor Chiquitita Verdad de Dios Que no sufriría en marmija Y échale, échale, échale A mi sala clara musical Si yo fuera tu amor Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento No viviría sufriendo Yo me enamoré De ti perdidamente De ti vivo impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y sas Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y sas Ya cayó Y con una sonrisa Y con una mirada Tengo chiquitita Y con una sonrisa Y sas Porque solo los tontos Se enamoran igual Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y sas Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una sonrisa Con una sonrisa Que será Que será de mí Acaso soy el prisionero De un error Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejadas en mí Pero juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de borrar Un mundo más feliz Con nubes de cristal De todo lo que yo Guardaba para ti Ya me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Porque no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me habían dicho Que el amor era así Hoy entiendo Que es la triste verdad Que el querer Es amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Mira Y échale Y échale Misada Flora musical Un amanecer Tal vez una mañana hermosa Volverás Ahora es que alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero puedo esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que tú quieras dejar Y sentirás dolor Revocarás a Dios Señor ¿Señor en dónde estás? Señor a su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Y me conmoverán Pero juro por Dios No voy a llorar Ya me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me habían dicho Que el amor era así Hoy encuentro que la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Música Con las mejores mezcas El número uno DJ El Paisa de la Sierra Música Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Que algo me quieres contar No dudes que ahí estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes Ahí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Música Búscame en ese sitio Donde nunca Donde nunca imagines Que estuve ahí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música Ay chiquitita Tú sabes que siempre Te voy a esperar Mija Y no se agüiten Mis alacranes Musical Música Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve ahí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Música 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 Corazón No seas así Fíjate De quien te enamoras Date cuenta Que una vez más Un amor Has perdido Y le lloras Es que no Te sabes medir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alivió Tus heridas Al final Te dejo Una más Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves A enamorar Es mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes que hacer Música Corazón Corazón Entiéndelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Tentaciones Encontrarás Aquí y allá Donde quiera existen Y echa mano De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves A enamorar El mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes que hacer Música Música Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja En la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Música Ese que te entrega El corazón Con la mirada Y tú Como si nada Música Ese que sueña Que una canción Puede arrancarte El corazón Solo yo Ese loco Ese loco soy yo Porque nadie Como tú Me había flechado Sí Me había pegado Aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Amor Ay, chiquitita Y no se agüiten Mis alacranes musical Música Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco Que sigue Tus pasos Música Ese que te entrega Lo mejor Para que tú Le des Su amor Soy yo Ese loco Soy yo Porque nadie Te amará Como te amo Yo Con este Loco Amor Ya nadie Te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Por tu amor He sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor No ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor Yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Te cantaré Canciones Que para ti Yo he escrito Por tu amor Por tu amor He sufrido tanto Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Este amor No ha terminado Aún pienso en ti Aún pienso en ti Por tu amor Yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte Otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Canciones Que para ti Yo he escrito No Esto es para ti Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo Contigo El amor Al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Ay chiquitita Lo que son las cosas Mija Y no se agüita Mi sala Que haga música Sé que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Y que cambiaste Hasta el color de tu pelo Porque empiezas Una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo encuentres Toda la felicidad Que yo soñaba Poder darte No lo logré De Santa María De Loro Durango Para el mundo DJ El paisa de la sierra Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una adaga Envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Y sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Con un naufragro En este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Y ay mamacita Y ay mamacita Y juro por Dios Que nunca te dejaré De amar Mija Y no se aguante Misa la canción Música Música Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Sé que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Y sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Soy un naufrago En este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero Te amo Con las mejores mezclas El número uno DJ El paisa de la sierra Necesito que me digas Que me quieres Yo realmente estoy De ti enamorado Y si piensas Engañarme No lo hagas Otro engaño Otro engaño No resiste el corazón Yo te quiero Tú bien sabes Que te quiero Y quererte más Mi amor Es imposible Hoy por eso Mi corazón Está triste Al no ser correspondido Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me puedes querer Di francamente No lastimen más Mi corazón No lastimen más Mi corazón No lastimen más No lastimen más No lastimen más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Y necesito amor Yo te haré feliz Si tú me necesitas Y no lastimen más Chiquitita Y puro la que En el musical oiga Que te quiero Tú bien sabes Que te quiero Y quererte más Y quererte más Mi amor Es imposible Y por eso Mi corazón Está triste Al no ser correspondido Por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me quieres Es querer Di francamente No lastimen más Mi corazón Mi corazón No lastimen más Mi corazón No lastimen más No lastimen más No lastimen más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Necesito amor Yo te haré feliz Si tú me necesitas Si te quiere de verdad Si te quiere de verdad Les deseo lo más bueno A los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Yo estaré contigo Cuando tristeces Cuando tristeces Si te hace llorar Si te quiere de verdad Y te da felicidad Les deseo lo más bueno A los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Yo estaré contigo Cuando tristeces Cuando tristeces Yo estaré contigo Cuando tú más tristeces Acercar las lágrimas Y ya nunca más llorar Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Yo estaré contigo Cuando tristeces Oh, baby Oh, baby I'll be there Anytime You need me By your side To drive Away Every teardrop Let you cry But if he ever Makes you blue Just remember I love you And I'll be there Before the next Teardrop falls Y yo estaré Contigo cuando Tristeces En el mismo instante Me sorprendió A los tres segundos Me destrozó La primera noche Me desveló El miedo y terror De no tener tu amor Todo se acabó Cuando dijiste adiós A partir de entonces Trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses No pude dormir Luego en el invierno El olor a ti Que había en el viento Me hizo revivir Aquellos momentos Cuando era feliz Y pasan y pasan los años Yo me sigue doliendo Y pasan y pasan amor Yo te sigo siendo fiel Aunque no quiera Tanto de enamorarme Y con alguien más Entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando Mi corazón Y aún te sigue esperando Mi corazón Mi chaparrita Y no se agüita En mi salacal musical A partir de entonces Trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses No pude dormir Luego en el invierno El olor a ti Que había en el viento Me hizo revivir Aquellos momentos Cuando era feliz Y pasan y pasan los años Yo me sigue doliendo Y pasan y pasan amor Mi corazón Te sigo siendo fiel Aunque no quiera Tanto de enamorarme Y con alguien más Entregarme Mi cuerpo se desesperó Mi cuerpo se desesperó Todo me lleva Todo me lleva hasta a ti Todo me lleva hasta a ti Todo me lleva hasta a ti Soy una colección de fotos Te vio perdidamente enamorado Desesperado Porque pierdo la razón Y de repente Abro las puertas de mi corazón Y tú ya no estás Y sé que no estás a mi lado Pero aún sigo perdidamente enamorado De ti corazón Que no se aguanten Mis alacranes musicales Hoy preguntando a la gente Si saben en dónde está Sé que ellos me mienten Porque tú lo sabías también Hoy he encontrado en mi puerta Y no sé ni qué decir Que me perdones Quiero que sepas que ahora estoy Perdidamente enamorado Terriblemente ilusionado Por tu amor Solo a tu lado Encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado Desesperado 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 Porque pierdo la razón Y de repente Abro las puertas de mi corazón Solo, tan solo Solo me acuerdo de ti Perdidamente enamorado Terriblemente ilusionado Terriblemente ilusionado Terriblemente ilusionado Por tu amor Solo a tu lado Encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado Desesperado Porque pierdo la razón Y de repente Abro las puertas de mi corazón Abro las puertas de mi corazón Y tú Con las mejores mezclas El número uno DJ El País de la Sierra El que te ha dado el corazón El que te ha dado el corazón Y tú La que ha matado la ilusión De aquel amor que un día fue grande Hoy nada queda aquí en mi sangre No sé Fue de repente y te encontré Tal vez Tú sabías bien que iba a perder Hoy en mi pecho hay un tatuaje De tantas huellas que dejaste Y si fuiste tú La que ha dejado tantas penas a mi amor Y si fuiste tú La que ha dejado tanto odio sin compasión Hoy los recuerdos llegan tarde Y ahora que tú te marchaste Y te perdoné Y soy yo el que te sigue amando mi hija Y échale, échale, échale a mi sala A traer el musical Soy yo el que te ha dado el corazón Y tú Y tú La que ha matado la ilusión De que el amor que un día fue grande Hoy nada queda aquí en mi sangre No sé Fue de repente y te encontré Tal vez Tú sabías bien que iba a perder Hoy en mi pecho Hoy en mi pecho hay un tatuaje De tantas huellas que dejaste Y si fuiste tú La que ha dejado tantas penas a mi amor Y si fuiste tú La que ha dejado tanto odio sin compasión Hoy los recuerdos llegan tarde Y ahora que tú te marchaste Y si fuiste tú La que ha dejado tanto odio sin compasión Hoy los recuerdos llegan tarde Y ahora que tú te marchaste Yo te perdoné ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué es tan difícil quererte olvidar? ¿Por qué demonios tengo la esperanza? ¿A quién día volverás? No me siento tan perdido No soy el mismo desde que no estás Duele tu ausencia porque nadie llega a tu lugar Hoy vivo de los recuerdos Los que me mantienen vivo Te juro como lamento Que no haberte detenido ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? ¿Cómo voy a hacerte mía una vez más? Tienes que saber que estoy arrepentido Rendido aquí pidiéndole al destino Que regreses junto a mí He intentado olvidarte Pero no hiciste tu olvido Dime qué quieres que inventé Para que vuelvas conmigo ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? ¿Cómo voy a hacerte mía una vez más? Tienes que saber que estoy arrepentido Prendido aquí pidiéndole al destino Que regreses junto a mí Que regreses junto a mí Que regreses junto a mí ¿Cómo voy a continuar si tú no estás conmigo? Gracias.